Vamos a hablar de lo que pasaba y que de hecho tiene conexión entre lo de Simón Bolívar y lo de Capi. Va a haber resultado dos muertos, un herido y un rehén que después fue liberado. Araceli nos cuenta más detalles porque se procedió ya a la autopsia del cuerpo de la persona calcinada. Sí, Mercedes, del jefe de guardias de esta estancia, de Simón Bolívar y también de uno de los campesinos. Acá me acaba de explicar y aclarar a la fiscal Lourdes Soto. También estamos en compañía del juez penal de garantías de Coronel Oviedo, doctor Carlos Zelaya. Y bueno, fiscal, continúa aquí en la morgue judicial la autopsia de estas dos personas hasta este momento, es lo que nos puede informar. Sí, bueno, en cuanto al campesino que fue herido en el enfrentamiento y que falleció, que es Adrián Florentín Florentín, está por terminar ya la autopsia médico-legal. Yo mandé a hacer la autopsia para determinar qué tipo de bala y hacer las comparaciones con los casquillos que encontramos en el lugar del hecho. ¿Criminalística está por eso aquí? ¿A llevar al laboratorio? Claro, para determinar, pero lo único que me dijo que es de un arma pequeña, de calibre pequeño. ¿En cuanto al jefe de seguridad que murió calcinado? El jefe de seguridad murió totalmente calcinado, pero se encontró algunas partes blandas, que de eso están quitando para el ADN, porque le quitaron también el hisopado al papá, de la boca, le rasparon y dejaron eso. Y ahora la patóloga que vinieron de la Policía Nacional del Departamento de Criminalística para sacar el perfil genético del fallecido, que era el jefe de seguridad, contratado por los Menonitas, que alquilaba la estancia de Centurión Plate. Doctora, ¿de cómo él llegó hasta el vehículo? ¿Lo interceptaron? ¿Lo obligaron ahí? ¿Le prendieron fuego? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, ellos estaban saliendo del casco de la estancia y ahí le interceptaron. Yo digo que el vehículo dio la vuelta y quedó otra vez mirando hacia el portón que queda lejos de donde le interceptaron. Más o menos le habrán, dice que vieron más o menos 15 campesinos con para paraí y tapándose la cara. Y yo digo que se habrá defendido este señor. Y según, ¿verdad? Lo que me dijeron, que se bajó él. Y después le alzaron, le patearon, le hicieron así, dice que le maltrataron. Y le alzaron otra vez y quemaron en la camioneta. Y lo que pasa que, ¿por qué hice esto de la antropología? Porque del perfil para ver exactamente si es él. Porque el papá dice que él es el que manejaba. El sobrino que iba al lado desapareció. Entonces yo ya ordené ahí que se haga este estudio. Y mejor es ver bien, asegurar de que sea, ¿verdad? Severiano Silguero. Bueno, la brutalidad en la cual actuaron. Veíamos las imágenes, armas largas. Prácticamente cerraban el paso, inclusive la Policía Nacional. ¿Se podría hablar entonces de la participación de personas que no sean de la población campesina, que no sean campesinos, que tengan conocimiento del uso de estas armas largas y que estén entrenados fiscal? Yo no sé si eso todavía no tengo, no puedo decir. Pero de que tienen antecedentes ya en otra unidad de Coronel Oviedo, la unidad uno a cargo de la doctora Norma Ortiz, que ya invadieron esa estancia. Y por intermedio de un desalojo, se le sacó. ¿Y hace mucho ya, fiscal? Y es una causa, no sé exactamente de qué año. Pero ya data de hace mucho tiempo este conflicto. Data de mucho tiempo. Y se calmaron con esa intervención, ¿verdad?, de la unidad uno, porque tenían orden de captura. Este que se le está haciendo la autopsia tenía orden de captura luego. Adrián, Florentín, Florentín. El hermano, al hermano yo hace esta tarde le imputé también. A cuatro le imputamos, que me mandaron la policía. Y la policía de homicidio, investigaciones de homicidio de Asunción, están en la zona trabajando. En cuanto a las armas, ¿eso pudieron incautarlas? ¿Había explosivos, clavos Miguelito en el camino? Clavos Miguelito no vimos. Pero con algo se habrá quemado esa camioneta, porque fue tremendo. Y ahora yo estuve en la morgue, ¿verdad?, ahí adentro. Y brutal era el cuerpo del muchacho, del severiano, totalmente calcinado. Es una barbaridad lo que hicieron. Esto ya va más de lo que puede ser de una invasión ya en forma belicosa, violenta. Entonces, al mismo tiempo estaban también haciendo lo mismo en Capivari en una estancia, donde el papá es el encargado. Doctora, le pongo el retorno. Judith Colexa, la saludada desde el estudio. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo te va? Soy Judith. Una consulta puntual nada más, atendiendo a que estás acompañando el procedimiento. ¿Se pudo encontrar rastros de impactos de bala en el cuerpo calcinado mediante los casquillos o la bala en sí o no? Ya sacaron radiografía y no encontraron nada. En la radiografía. Le estaban sacando de todo lo... Justamente para ver si él no tenía un impacto de bala o la bala incrustada en el cuerpo. Entonces, ¿quedaría como causa de muerte la del calcinamiento fiscal? Y claro que sí. Porque totalmente calcinado. Es una barbaridad lo que hicieron. ¿Y podría, en este caso, decirse que lo quemaron vivo, fiscal? ¿O no se puede todavía confirmar esa versión? No, no puedo confirmar eso. Pero yo creo que según versiones, que él se bajó para defenderse y que vinieron, se le vino más o menos no sé cuántos y que le patearon, le pegaron, porque cuando se estaba quemando yo he visto unos huesos rotos. O sea, que se rompió. Y le pusieron ahí otra vez. Lo único que no puedo tener certeza de nada porque el sobrino que le acompañaba le secuestraron. Y ayer, yo le hice, le dieron de alta en el hospital pero él estaba onubilado. Entonces, no... Me pidieron los familiares si puede ir a la casa y no sé si mañana o el lunes le voy a tomar que esté bien porque se descompensó otra vez hoy. Estaba muy shockeado. Es lo que va... Él es el testigo presencial para mi caso. Y él dijo si su tío había hecho disparos si es que él se defendió también con arma de fuego. ¿Esa arma se llegó a encontrar? Nada, porque... Nada no me dijo. Estaba totalmente... Porque él tuvo un refilón en el brazo y con mucho calmante. Bueno. Recién cuando él declare esté bien ahí, vamos a hacerle, vamos a ver qué dice. Bueno, y vamos a esperar entonces también esa declaración. Pero este grupo, este grupo estuvo reunido el día antes a las 8 de la noche en una casa donde estaban 20 a 25 capesinos con armas... Ahí planearon. Y ahí estaban ya planeando. Porque tengo la declaración de un brasilero que le trajeron para darle una tierra. Es un señor Héctor Romero, se llama. Si no estoy equivocada el apellido. Es censista. Que le censa... Le... Sí. Se cayó el reto. Le hace censo a las personas que quieren, ¿verdad? Una casa, un terreno. Pero el señor dice, yo no sabía que era... Que iba a invadir ellos para darnos. Porque ellos pues creen que 5.000 hectáreas es el excedente que hay en esa estancia. ¿Y usted ya tiene identificadas a esas 25 personas que participaron de esa reunión la noche antes, fiscal? Y... Yo tengo ahora, esta tarde, imputé 4 personas. Ajá. Y orden de detención... Y la policía de investigación de delito está trabajando allá. ¿De qué habla tu imputación, fiscal? Y me pidieron una serie de... ¿Qué dice? Tu imputación... ¿Qué figura tiene? Y homicidio doloso. Bueno, entonces en este momento ¿Hay orden de captura para cuántos? Y ahí... Me pasó la policía de 3 o 4. Orden de captura que tienen ya. Corazón, Almada. Después, yo salí de un juicio oral y vine... Entiendo, se entiende. Vine rapidísimo. Se entiende. Por eso que no... Me mandaron nomás por... Por celular. Bueno, entonces serían 3 las personas buscadas en este momento directamente relacionadas a este homicidio. Exactamente. Sí. Todos paraguayos. Y me pidieron... Me pidieron allanamiento. Creo que... Vamos a hacer durante los... Mañana o no sé. Depende ya. De lo que están encontrando. Gracias, fiscal. Por su tiempo. Y fueron encartados como 12 motos también. En un patio baldío. En estos allanamientos. Que pertenecerían a las personas que ahora, en realidad, para decir mal y pronto, se rajaron después del episodio. Y que pudieron haber participado. Exactamente. Exactamente. Bueno, gracias. Sí. Gracias, fiscal. Gracias también al juez por su tiempo, ¿verdad? De nada. Y cortamos este contacto por una cuestión de tiempo. Gracias, Araceli. Vale, es bueno. Muchas gracias. Gracias, gracias, Misea. Hasta luego.